Avanza muy lento y con muchos problemas el acuerdo de paz con el ELN. La posibilidad de concretar un acuerdo final divide la opinión de los legisladores. Para algunos senadores sí habrá paz con el ELN, pues el momento que vive el país no da espacio para que se extienda una lucha política armada. Lo mejor es hacer un acuerdo con el Estado, que les está reconociendo un estatus político, y vincularse a la democracia. Es el gran momento para que finalmente el pueblo colombiano dé el paso trascendental para consolidar definitivamente la paz de todos los colombianos. Otros aseguran que el gobierno nacional debe poner límites en el proceso de paz con el Ejército de Liberación Nacional. Realmente tienen que pedirle que se hace todo tipo de situaciones que han acontecido contra la población civil. Eso es lo que debe hacer el gobierno. Hablemos, pero suspendamos la confrontación armada. Desde el Senado también se plantean mecanismos para que el proceso sea exitoso. Cosas como el presupuesto participativo, mecanismos como los tabildos abiertos que hicimos nosotros, mecanismos que pueden organizar de una manera clara las aspiraciones a que ellos tienen, de que la gente sea la que tome decisiones. Algunos senadores consideran que el ELN se está burlando del país. El comportamiento del ELN es una falta de disposición, una falta de compromiso con un proceso de paz. Lo que hemos visto es que el ELN, lejos de haberse puesto en una posición pacífica y negociadora, ha ido incrementando su accionar criminal, ha creído creciendo sus negocios ilegales, se ha ido apoderando de nuevos negocios, atentando contra los policías, contra los ciudadanos, contra la ciudadanía, de manera que lo que hay aquí es una gran burla al país. El país debe ser consciente que lo mejor es derrotar en el terreno que sea necesario al Ejército de Liberación Nacional.